En busca de amor En busca de amor Busco una mujer Que me dé todo su amor Que me envuelva en las olas El calor de su pasión Busco una mujer Que me dé todo su amor Que me envuelva en las olas El calor de su pasión Busco una mujer Que me envuelva en las olas El calor de su pasión Y está durmiendo ¡Tormenta! ¡Y se tormenta! ¡Ah! ¡Es buscar el amor! ¡No te salgas, amor! ¡Ah! ¡Es buscar el amor! ¡Ah! ¡Es buscar el amor! ¡Tormenta! ¡Ah! 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 ¡Ah!